Con motivo de celebrarse el 30 de diciembre, las seis décadas de haberse creado el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, fue lanzada la campaña ICAP 60 años abrazando la amistad. La delegación granmense pretende desarrollar diversas actividades para conmemorar la fecha. Hay un grupo de actividades que van dirigidas a la jornada Tenemos Memoria contra el bloqueo del terrorismo, la jornada de solidaridad con Puerto Rico, la jornada de solidaridad que ya estamos desarrollando con la hermana República Bolivariana de Venezuela, que es el acto por la solidaridad y la dignidad latinoamericana y caribeña, va dirigida también a la figura de Celia Sánchez en el centenario de su natalicio. Nosotros tenemos una gran batalla en estos momentos, que es el levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Hacia ahí va dirigida nuestra principal acción durante todo este año. El ICAP en este territorio mantiene un vínculo constante con diferentes grupos etarios de la sociedad a través de los comités de solidaridad y con las brigadas que se han creado desde este territorio. De esta manera, la delegación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos continuará fortaleciendo su labor de solidaridad, mostrando así una de las esencias de la revolución cubana. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.